A las tres, todas las cinco, sueño al despertar, ya para salir, que un ángel del cielo me viene a ver, al abrir mis ojos, fuerte, miro donde está, y entonces veo a mi linda mamá. De nuevo, más fuerte ahora, a las una, a las dos, ya para salir, ya para salir, no la escucho, ya para salir, todas las mañanas, sueño al despertar, que un ángel del cielo me viene a besar, al abrir mis ojos, miro donde está, y entonces veo a mi linda mamá. ¡Un aplauso para la mamá!